Bueno, y estoy aquí ahora con Bad Boy Jr., uno de los ganadores de la batalla de fondo de Gladiadores 21. Bad Boy, bueno, felicidades, una victoria, una batalla muy dura, aunque parecía que al comienzo Kaba y tú no se entendían, al final lograron hacer cosas sorprendentes en el ring y vencer a un rival muy duro, como es la plaga. No hay rival duro, viejo, no hay rival duro. Para Bad Boy Jr. no hay rival duro, ni siquiera Kaba, el dichoso campeón. Hoy lo que viste fue que Bad Boy puede ganar a dos, a tres, a cuatro, a todo este roster. Y si no me hubiera robado esa oportunidad titular, yo ahorita sería campeón. Hoy le regalé la dicha de pelear a mi lado, la dicha de aprender que es luchar al costado de un verdadero, un verdadero luchador. Y le regalé esa victoria, se lo servía en plata y por eso es que ganamos. Bad Boy, entonces después de esta lucha me imagino que el siguiente paso ante el gerente general va a ser por fin esa oportunidad titular por el Gran Campeonato de Gladiadores. Eso, eso es lo que me merezco, ir con Kaba y por fin destruir a la porquería de campeón que tenemos. Bueno, muchas gracias Bad Boy. Gracias. Gladiadores.